Desde este viernes a las 9 de la noche se impondrá un toque de queda en la capital. La restricción a personas y automóviles no autorizados será hasta las 5 de la mañana y obedece a las medidas gubernamentales que buscan sofocar la proliferación de la pandemia. Las autoridades han aislado varias barriadas de la ciudad capital. Al barrio de los sitios no se puede entrar ni salir. 12.000 personas viven en hacinamiento en estas cuatro manzanas. Tenemos muchos casos dentro del cuadrante que se cerró. Para evitar la propagación no se deja ni entrar ni salir ninguna persona que vive aquí adentro. La provincia de La Habana es la que más contagios ha reportado en las últimas semanas y dentro de ella el municipio Centro Habana, que con más de 150.000 habitantes en unos 3 kilómetros cuadrados es el más densamente poblado de la isla. Como es una zona muy habitada es muy normal que las personas se muevan y si las personas se mueven mucho el virus tiene mayores probabilidades de diseminarse. Las medidas incluyen entre otras el no acceso a la ciudad capital, el cierre de escuelas, restaurantes, la suspensión del transporte local en horas de la noche y los viajes por ómnibus interprovinciales. Se diagnosticó la cifra más elevada que hemos tenido de casos confirmados de COVID. El gobierno culpa a los viajeros internacionales del aumento significativo de los casos positivos al COVID-19. Ha disminuido aún más los vuelos hacia la isla y desde este sábado todo el que ingrese al país tendrá que cumplir una cuarentena obligatoria en un hotel o en un centro de aislamiento, presentar pruebas de PCR a su arribo y someterse a un par de exámenes de este tipo durante los primeros 5 días de su estancia. Imagina tú el país vive del turismo, ¿qué tú quieres que haga? Eso no es dinero para comprar comida afuera, así que la situación está en jaque. El cierre de las fronteras va en contra de la entrada de divisas. Las arcas del régimen están en números rojos y necesita importar alrededor del 80% de los alimentos que consume la población. La pandemia ha agudizado la escasez de productos de primera necesidad, provocando grandes colas y aglomeraciones, que según entendidos en el tema, son las principales culpables de la propagación del coronavirus en la isla comunista. Luis Guardia, Radio Televisión Martí. Radio Televisión Martí. Muy bien.